Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un poquito de ciencia de datos y aquí cojo unos datos de cualquier sitio que me dan la relación de notas de varios alumnos de dos asignaturas y BBS con relación entre las dos, tienen que ser datos numéricos, ¿vale? Entonces, la fórmula es Pearson, este conjunto de datos y este conjunto de datos y me da que la correlación es de 91, es decir, que si hay relación entre las dos, ¿vale? ¿Por qué? Pues no lo sabes. Ahora quiero hacer lo mismo con esta tabla de cáncer de pecho que he descargado de cagos pero claro, no son datos numéricos, si yo quiero establecer si hay relación entre un asurdo si está casada y si está viva o muerta, si es duro, pero bueno, se me ha ocurrido esto si no son datos numéricos, ¿qué puedo hacer? Mira, voy a duplicar la hoja, ¿vale? y voy a, voy a, vamos, si, si, la celda es igual a marrie, que sea un 1 y si no que sea un 0 a ver, a ver si se traga esto, si, ahora tengo que arrastrar la fila hasta abajo del top voy a tirar aquí media hora, pero son 4.025 pero bueno, ya está yo creo que no tiene nada que ver, pero no lo sé, la verdad es que esta es la cosa de la ciencia de datos ah no tengo en cuenta que hay single divorciada bueno, ya está está casada o no está casada, debe ser soltero o divorciado vamos, vamos, que tiene pareja casada, ¿vale? bien y ahora si está viva o muerta, pues venga si a la hay un 1 y si no un 0 lo ponemos muy bien yo puedo hacer algo como voy a hacer un poquito más rápido bien bueno y ahora voy a hacer la relación por las columnas nuevas que he creado con unos I0 que era la D y la R la D y la R ya casi cero, osea que no hay relación como podía suponer de antes, pero si no lo hago, no lo sé con datos numericos si podría trabajar un poco porque ya voy a decir relación entre los meses de supervivencia si está casado a su teléfono vale, que azul, si, si, pero solo para enseñar la fórmula un poco me 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 preocupa demasiado si es para aprender la fórmula, vale tampoco vale lo cual es lógico o no es lógico, ya hay que pensar que ya esto lo tenemos que hacer los humanos ni interpretar esos datos y porque somos ok pues ya está no 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 no